Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esplice más afuera Lo hace bandera Así los ejemplares van a amar La recta puesta Con el último codo Prueba ese pico en la delantera En la segunda colocación Lo hace dentro En la tercera lo hace Esplice y bandera Así los ejemplares El último codo En la delantera lo hace Esplice más afuera El matador En la tercera Pantelar una cuarta Esplice y pintar El giro Este final Esplice y manda en la delantera El matador El asiento y puntero 350 metros final La corta de escoba Esplice El matador Busca definir Esta séptima carrera Esplice por la cual Se resiste A mitad de frente El matador Busca definir esta séptima carrera El matador El matador Esplice y manda en la delantera Por entre lo hace Esplice y poco Nuestro para el disco El 7 No me sacaron 4, 3, 1, 8, 5 Una pregunta Que no puede faltar ¿Cuánto hace que no ganás? Hace rato No sé cuánto tiempo Pero hace rato Bueno La verdad que tenía mala suerte No se me venían dando las cosas Y bueno Siempre esto te da revancha Espero seguir ahora De haber cambiado la racha De poder empezar a Ganar algunas carreras Que es lo que a uno le gusta hacer Y más que nada Uno está dedicado un poco a esto Te digo No ganaste con el El hermanito mayor Pero ganaste con el hermanito menor Sí Por suerte bueno Con el otro daba mucha ventaja Estaba parado No pude Corría mucho aparte Pero bueno Por suerte se me dio con este caballo Que ya la semana pasada Se me había negado en el especial Bueno Te felicito Y andá a descansar Gracias ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!